El sistema de alerta temprana de ciclón tropical activó la mañana de este jueves la alerta naranja, considerada peligro alto para el sur de Baja California Sur, ante el acercamiento de la tormenta tropical Lidia. Ante esta situación se recomienda a las personas evacuar las zonas de riesgo y acudir a un refugio temporal. Además, quienes viven cerca de ríos o lagunas deberán vigilar los niveles del agua, así como cerrar puertas y ventanas y cortar el suministro tanto de electricidad como de gas. En su reporte más reciente, el Sistema Nacional de Protección Civil indicó que también se activó la alerta amarilla para el centro y norte de Baja California Sur, así como en costas de Sinaloa y Nayarit, por lo que se sugiere a la población identificar un refugio temporal más cercano y la ruta más rápida para llegar. Además, señaló que hay alerta verde por el acercamiento del meteoro en el sur de Baja California y centro y sur de Sonora, por lo que se exhorta a la población a podar árboles que puedan presentar peligro, proteger vidrios con cintas adhesivas y limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras. Notimex.